voy a hacer unas ricas lentejas aquí puse poca agua porque voy a hacer media bolsita casi media libra ya enjuague las lentejas y se las voy a poner al agua que vamos a poner a hervir por una hora la vamos a poner a hervir en la licuadora voy a moler el recaldeo tiene un pedazo de cebolla poca agua y sal ya que tengo bien molido el recaldeo voy a guisarlo una cazuela con poco aceite y le voy a poner un pedacito de cebolla que se dice un poco y ya que tenga gritado el recaldeo aquí luego se lo voy a echar a las lentejas las lentejas ya están hirviendo voy a esperar una hora para ponerle la la sal y el recaldeo vamos a guisar eso ya que está media frita la cebolla sancrizada como les quieran decir vamos a poner el recaldeo un poco de consomé para que se guise ahorita le vamos a menear muy bien por aquí ya llevan como una hora las lentejas ya se reventaron y ahora voy a dejarles caer voy a añadirles el recaudito ya con ese le voy a menear ahorita voy a ponerle un pedazo de cebolla y unos pedazos de cilantro cebolla y lo vamos a tapar para que se cosa todo junto al final voy a freír un tocino y se lo voy a añadir ya para el final vamos a echar a la a la lenteja para que le de mas saborcito en méxico no somos bacon pero aquí como estamos en el norte nos volamos hay gente que le echa salchichas y toda la cosa no yo nomas bacon y depende lo que le quieran echar mucho poquito y en la misma mantequita pueden usar unas unas cebollitas ahí las pueden freír al gusto ay no puedo con una mano pero pero ahí le hago la luchita acuérdense que yo no soy profesional hay otras que tienen quienes ayuden pero eso que eso que hay este es mi video así están mis lentejas bien sabrosas miren ya van a estar no tienen que estar tan aguadas ni tan espesas ok